Avanza con la pelota el equipo argentino, toca de primera A ver quien puede entrar Pase filtrado, se mete el equipo argentino Puede operar, eh, le pega el alco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, amigas, amigos! Álvarez, se mete filtrado Le hace lesión a un compañero Después le queda la pelota a él Y desfile como los dioses Y adelante el score Cuando arranca, cuando amanece el partido El arquero había hecho penal No le importó a Álvarez Que la manda a guardar el penal de la Sule Macalester Álvarez la empujó Una penal, una gol Y entre penal y gol, que me quedo Con el gol de Álvarez Que defina ante la salida del arquero Y adelante el score ¡Argentina, uno! ¡Cana, cero! ¡La araña! ¡La araña, Álvarez, profe! La araña siempre está Claro, penal sobre Alexi Macalester primero La pelota en la jugada Sí, obviamente, penal y gol es gol Como dice el dicho Y está así nomás Despidió muy bien, Julián Y bueno, mirá Vos lo que hablábamos En el descanso, ¿no? Como decimos en el básquet En el de entre tiempo ¿Quién hizo el gol Contra Polonia? Alexi Macalester No hizo el gol de casualidad Porque el alquiler no hizo penal Fue gol de Julián Álvarez Es un animal este pibe Es un animal Y se animó la zona Como decimos nosotros En la zona del chocolate ¡La araña mandó el gol! Somos revolución Cuatro minutos Me lo que dice en el árbitro Que sería por lo menos Tres, cuatro Por la cantidad de combios que hubieron Más atrás para el Diego Martini Toca la pelota El Diego Martini Sabe saliendo del fondo El equipo argentino Levantan la pelota Para el sector izquierdo Ahí lo vienen a marcar Sale jugando Para mí le dejan la patita El árbitro no cobra Y se viene tocando De primera Argentina Cinco toques de primera Tocan de nuevo en medio Sexto toque Séptimo toque Vamos a ver si sale del octavo Octavo pase filtrado Se puede venir ¡Está! 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 ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Está! ¡Tedí! ¡Suerte para ti! Y Lautaro, Lautaro, Lautaro Lautaro Martínez En una asociación de más de 10 toques consecutivos Yo me quedé en el 8 Pero un 9 Un 10 Y el pase filtrado Una jugada exquisita del equipo argentino Para sentenciar Gana Argentina 2 a 0 Gana Agusta Jugando un fútbol lucido Este es un golazo de Argentina Golazo de Argentina ¿Cuántos toques, no? En el marino Y después Lautaro Martínez fue un goleador de la hostia Lo que pasa es que últimamente venía Con mucha mala suerte A la hora de definir El Mundial pasado Sobre todo ¿No? Donde no hizo goles Salvo en los penales contra Holanda Había 10 países bajos Es Holanda No me jodan con eso Definición exquisita Doctor Martínez Argentina 2 a 0 Pero te digo una cosa Al resultado Falta un par más de goles de Argentina Pero ya está Listo Se acabó Lo que decía vos, Gus Cuando entra el periodo de Argentina Se acababa la jugada de Canadá Ahora Con todo respeto Que ve ese Canadá Ha hecho un gran partido En el conjunto canadiense Gran partido Soportó como pudo Y ahora se da tema De Perú y de Chile ¿No? Pero con otro Contexto Después de segundo De Argentina Tirás porque Claramente hay que ver Que pasa con el Chile Para el Perú El partido que viene Y después Bueno Canadá se gana su cuenta ¿No? Bueno amigos Amigos Dignísimo partido de Canadá Pero Golazo Argentina Con una sucesión De toques impresionantes Este segundo gol Fue un gol De fútbol Champagne Para los que nos gusta el fútbol A la cancha Montiel La cancha La cancha La cancha Y alguien más Sí Cambio La cancha 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 La cancha